Hola me presento, soy un rapero violento Que ataca con su guitarra y su voz De sobras que es mentira Información manipulada y servida Y el precio es la verdad Y el precio es la verdad Pero sabes que no cuentas con algo, hago mejor Son gente decente que solo está haciendo un trabajo Haciendo feliz a mucha gente Pero sabes que no cuentas con algo, a lo mejor te informaste mal Y es que estoy seguro de que esto no es un rap, verdad Dime que se va a enterar Que hago música por placer Dime que se va a enterar Que intento cumplir un sueño Dime que se va a enterar Que hago música por placer Dime que se va a enterar De la verdad de esto Hola buen amigo Te llamas periodista de investigación Que portas la verdad absoluta Repilando información Solida o no la lanzas Solida o no la lanzas Que anaza para el débil demente Que apoya su justicia en la televisión Pero sabes que no cuentas con algo, a lo mejor Son gente decente que solo está haciendo un trabajo Haciendo feliz a mucha gente Pero sabes que no cuentas con algo, pero sabes que no cuentas con algo Dime que se va a enterar Que hago música por placer Dime que se va a enterar Que intento cumplir un sueño Dime que se va a enterar Dime que se va a enterar Que aportas la verdad absoluta para el pueblo